Bueno, el año 2023 con un crecimiento muy escueto. Creo que en el sentido positivo, para tratar de ser positivos, es que logramos sostener los 18 mil millones de dólares de exportaciones. Pasamos a 18 mil 800, creo que a pesar de tener un crecimiento de 2.8 con las condiciones con las que se dieron en 2023, con una elección de por medio presidencial, con los problemas internacionales, creo que ha sido positivo. Digo, este 2024 lo que me atrevería a decir es tratar de no perder, tratar de no perder porque las condiciones internacionales no son las óptimas, hay inflación en los mercados, en los grandes mercados, y eso lógicamente puede generar inconvenientes, más lo que está sucediendo internamente en el país con esta guerra interna, con la inseguridad, con también un proceso electoral que ya empieza a existir, son momentos muy, muy complejos. ¿Perspectiva para este 2024, abogado, de manera general, cuáles son las perspectivas para el sector exportador? Insisto, yo creo que en el 2024 lo importante va a ser sostener el monto de las exportaciones, porque son dólares que la economía necesita, y ojalá logramos sostener estos 18 mil millones de dólares, a pesar de tener un crecimiento pequeño, y yo me voy a mantener igual con el mismo pronóstico que hice en el 2023, de lograr sostener, el desafío sostener. ¿Cuáles son los factores que nos permitirían este sostenimiento? Bueno, varios factores, ¿no? Yo creo que el primero es el problema inflacionario que estamos viviendo en los grandes mercados a nivel mundial, que sigue habiendo una desaceleración de los precios a nivel internacional, y esperemos que esto no se una con desaceleración en el volumen, porque eso sería un mal escenario. Adicionalmente a eso, también la reducción de la capacidad interna de tener liquidez puede, obviamente, generar problemas en cuanto a las inversiones necesarias que se tengan que hacer para poder sostener la producción. ¿Cuánto ayuda este tema de los acuerdos, tanto el de China, el de Costa Rica, o los que podrían estar llegando a...? Mucho, ayuda y mucho. Yo creo que me mantengo en una frase que siempre digo, los acuerdos comerciales son una inyección de competitividad a la avena, que se le da al sector exportador, y tanto China como Costa Rica han sido muy buenas noticias, es una política de Estado que se ha mantenido, y seguramente nos dará un resultado para poder conseguir sostener el mismo ejercicio 2023 en este 2024, dadas las circunstancias de las que estamos...